Continuamos en su programa Obertura, estamos platicando con el maestro Juan Carlos Villaseñor que vino desde la Ciudad de México para tocar la suite número uno de Bach, una de las piezas más importantes del compositor alemán. Vamos a escuchar entonces al maestro tocar la suite número uno con su instrumento, que es el fagot, ya un poco más adelante hablaremos unos minutos para concluir el programa. La idea es que Juan Carlos toque la suite completa, que ese es justamente su proyecto, la suite número uno de Johan Sebastián Bach. El fagot, que esa es la pista, que es la pista que se trata. El fagot, que es el fagot, que es el fagot. Se larga, se larga, se larga. El fagot es un fagot preso. El fagot es un fagot. No, el fagot es una pista que continúa al final. Música Música La Biblia ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias. 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 Gracias.